Capítulo 12, queremos venir a la conclusión de lo que hemos estado diciendo acerca de nuestra unión con Cristo bajo este título, Santidad Cruciforme Hemos dicho que a través de este pasaje de Hebreos 12, 1 al 4 que Dios quiere purificarnos de peso y de pecado en nuestra carrera cristiana y la manera que lo hace es a través de la continua comunicación del mensaje de la cruz esto es del mensaje del Evangelio soleamos versículos 1 al 4 una vez más para venir a concluir y hacer un resumen de esta unión con Cristo versículos 1 al 4 por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado oramos padre gracias por tu palabra ella es alimento a nuestras almas sabemos que el hombre vive no solo de pan sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y señor te rogamos que podamos ser hoy comunicadores fieles proclamadores fieles de tu palabra llévanos hoy a Jesús padre que es la intención tuya con la palabra la palabra de Cristo te pedimos estas cosas confesando nuestras faltas y pecados en el nombre de Jesús oramos amén hermanos veníamos entonces diciendo que ciertamente el Señor nos quiere purificar en esta carrera para que perseveremos hasta el fin en esta carrera de perseverancia decíamos en una carrera de larga distancia el Señor nos quiere aligerar y limpiar se nos habla de peso y de pecado podemos decir en cuanto al peso que el Señor nos quiere aligerar y podemos decir en cuanto al pecado que el Señor nos quiere purificar y hace esto hermanos veníamos diciendo a través de mantener nuestros ojos en la persona y en la obra de Jesús ustedes se fijan en el versículo 2 una vez más que dice nos exhorta el escritor a poner los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe y de esta manera es que nuestro ánimo el versículo 3 continúa diciendo no se va a cansar hasta desmayar ¿cuántos hemos sentido así? nuestro ánimo cansado hasta el desmayo aparentemente no podemos dar otro paso sin embargo estamos hoy aquí una vez más sin embargo nos volvimos a despertar en la mañana sin embargo volvimos hoy a confiar y acercarnos a Dios a través de la fe ¿cómo es posible esto hermanos? esto es posible para un pueblo que mantiene sus ojos puestos en la persona y en la obra de Jesús a nuestro favor para perseverar hasta su segunda venida para perseverar en la fe para perseverar en una carrera donde Él nos está aligerando y purificando porque decíamos en domingos pasado que tanto los pesos de la vida como nuestros pecados buscan robarnos a Jesús oscurecer la realidad de la revelación de Dios para nosotros en Cristo Jesús y así hablamos de los pesos de la vida como nuestras experiencias y vivencias en un mundo caído donde ciertamente nos cansamos y nos sentimos apesumbrados y gemimos porque sabemos que hay algo que no está bien es más sabemos que hay algo que está muy mal en este mundo ¿no es verdad? cuando miramos a este mundo nos damos cuenta que hay algo que está muy mal con Él y ciertamente las personas tratan de negar esta realidad y de escapar de ella pero los cristianos no somos escapistas si nosotros hemos venido ahora a poder mirar la verdad y la realidad de las cosas pero a mirarlas todas a través del filtro de la luz de Cristo Jesús porque de esta manera las podemos ver ciertamente con el sentir apropiado ¿cuál es el sentir apropiado de los pesos de la vida y del pecado que mora en este mundo y en nuestros miembros? el sufrir el gemir ciertamente y por eso el cristiano sufre pero hermanos se nos da la redención de Dios en Cristo Jesús para a través de Él ayudarnos a perseverar hasta el fin y lo que nosotros decíamos entonces es que esta purificación que esta vida en que Dios hace como dice su palabra nuestros pies como de sierva y en las alturas nos hace andar que en esta vida que está escondida en Cristo Jesús es precisamente el mensaje de nuestra unión con Él comunicado fortalecido profundizado asegurado a través del cual Dios nos santifica nos purifica y hace esta obra en nosotros que el mensaje de la cruz que es caligrafía corta para decir la muerte la resurrección la ascensión de Cristo en gloria por y a favor de un pueblo es aquel mensaje que comunica y nos asegura en nuestra unión con Él y es a través de ese mensaje que somos aligerados purificados consolados confortados fortalecidos para esta lucha para esta batalla y en esta carrera por lo tanto hermanos queremos continuar discerniendo el carácter la naturaleza y los beneficios de nuestra unión con Cristo y decíamos la semana pasada los últimos dos domingos que es una unión número uno regeneradora que nuestra unión con Cristo es una unión regeneradora que quiere decir regeneradora la palabra verdad en la Biblia habla de nuevo nacimiento habla de aquello que es renovado aquello que era viejo y que se echaba a un lado y entonces es renovado regenerado y decíamos entonces hermanos que poniendo nosotros los ojos en Jesús vemos dos realidades por un lado la muerte de Cristo la vergüenza el oprobio el infierno la culpabilidad la condenación de la cruz de Cristo y decíamos que todo eso que vemos en la cruz de Cristo nosotros ahora nos identificamos con ella Cristo Jesús dice en el versículo dos que Él sufrió la cruz y menospreció el oprobio la vergüenza y decíamos que Dios para darnos vida para regenerarnos para traernos a novedad de vida para renovarnos en ella el Señor viene y nos comunica lo contrario y esto aparentemente es una paradoja una paradoja no es una contradicción a propósito una paradoja es un aparente conflicto verdad pero que tiene una resolución una respuesta una explicación eso es lo que es una paradoja no es una contradicción no hay contradicción ninguna en que Dios para darte vida primero te la quite en que Dios para sanar la herida primero la haga en que Dios para darte salvación primero te haga ver perdido no hay ninguna contradicción en eso es precisamente lo que Dios busca para poder hacerte nacer de nuevo en Cristo Jesús que puedas ver lo que el hombre antiguo adámico carnal de perdición es y él lo comunica a través del mensaje de la cruz el que el que sufrió la muerte de la cruz el oprobio la vergüenza de la cruz entonces nos regenera en este mensaje porque nos dice yo no estoy muriendo por mí yo no tengo nada de que avergonzarme en mí mismo yo no tengo ninguna culpa propia yo no tengo ninguna maldad por la cual sufrir yo no soy el culpable yo no soy el condenado yo no soy el maldito yo no soy el corrupto yo no soy el que merece el infierno de que habla la cruz de todas estas cosas habla de que habla de culpa habla de corrupción habla de vergüenza habla de condenación habla de maldición habla de muerte habla de infierno hermanos antes de Dios darnos la vida en Cristo Jesús nos trae la convicción de esta realidad acerca de mi persona y de mi yo en el hombre antiguo entonces usted poder ver la vida tiene que ver su muerte es algo así como el enfermo han visto alguna vez a un enfermo que necesita una medicina urgentemente pero no ve su enfermedad y al no verla no acude a la medicina y no puede venir a salud porque no reconoce porque no confiesa porque no se ha percibido de su necesidad de su condición hermanos y esto es precisamente el poder de nuestra unión regeneradora que somos regenerados ciertamente somos renovados en nueva vida pero la renovación de nueva vida trae la otra cara que es la comunicación la aprehensión en mi conciencia en mi entendimiento en mi corazón de lo que el hombre antiguo es de lo que mora en mi yo en mi persona adámica que quiere decir esto natural conforme a la caída lo que mora en mis miembros lo que está allí en mi carne por mi mismo y por eso es que oímos Jesús dice por ustedes mismos ustedes no pueden hacer nada antes de hacer algo Dios dice no puedes hacer nada se fijan hermanos cada vez que ustedes quieran ver la obra y el poder de Dios siempre obra a través de una unión regeneradora y la unión regeneradora comunica muerte para traer a vida mata el yo para resucitar al nuevo hombre en Cristo Jesús y tenemos que entender estas dinámicas hermanos por eso es que se nos llama usted pudiera el que no entiende el mensaje del cristianismo puede pensar no, no yo voy a perseverar porque yo voy a hacer tal cosa porque yo me voy a proponer tal cosa porque yo me voy a esforzar en esto porque yo voy a ayunar porque yo voy a orar porque yo porque yo porque yo y la respuesta de Dios es mira Jesús es la única forma en que vas a poder perseverar y el mirar a Jesús es el vivir por fe y el vivir por fe es aquello que la carne no distingue no percibe recibe no recibe que es que el balance de todo mi yo es culpabilidad es condenación es corrupción y es muerte y vergüenza en mi mismo y por lo tanto hermanos Dios para levantarnos nos humilla para exaltarnos nos pone en la tumba en el piso en el en el lodo en el dos como se dice en el polvo por eso que está ese libro de lamentaciones papi el profeta verdad reciba ahí del espíritu pon tu tu cara en el polvo por si aún hay esperanza y el que Dios lleva al polvo encuentra la esperanza de Dios el que Dios así humilla será exaltado que aparente parado pero sabes porque es porque es para poder verte tú en Cristo Jesús es para que poder traer a tu vida verdadero arrepentimiento porque el arrepentimiento es un cambio es el voltearte para la pregunta es el voltearte de que de donde y hacia donde el arrepentimiento es voltearte de tu yo al menos el arrepentimiento evangélico cristiano ah si hablamos en un plano natural que podemos hablar así o en un plano quizás más superficial que podemos hablar así decimos oye fulano iba a hacer tal cosa y se arrepintió ya no lo va a hacer ok perfecto hablamos ahí de una conducta de una acción ciertamente pero teológica y espiritualmente hablando el arrepentimiento es que Dios hace la herida en el yo y entendemos que en el yo no tenemos ninguna esperanza reclamación y venimos entonces a confesar lo mismo que Dios dice en la cruz de Cristo y nos volteamos de yo a Cristo entendemos que yo no puedo hacer nada por mi yo y mis fuerzas y mis sobras para limpiarme de tal manera de que Dios me pueda aceptar de tal manera de que Dios me pueda bendecir el arrepentimiento evangélico cristiano profundo bíblico teológico es un arrepentimiento que nos lleva a arrepentirnos del pecado radical y original de nuestra culpabilidad en el primer Adán de nuestra corrupción en el primer Adán y en nosotros y a entender que no podemos nosotros cambiarnos para que Dios nos acepte que no es a través de un cambio que Dios nos acepta que no es a través de una transformación moral que Dios nos recibe sino es a través de la regeneración que venimos a poder pararnos delante de Dios porque la regeneración comunica a nosotros la vida de Dios en Cristo a través del arrepentimiento que es que nos volteamos del yo a Jesús a lo único ahora que vemos como salida y esperanza si yo soy este muerto este corrupto este maldito este lleno de vergüenza si yo no puedo zafarme de esta muerte y de esta impiedad de raíz en mi vida necesito un sustituto necesito a alguien que se ponga en mi lugar necesito la cruz de Cristo necesito a alguien que muera mi muerte que sufra mi cruz que lleve mi oprobio necesito a alguien que se hunda en mi infierno necesito a alguien que se trague la ira que yo merezco necesito a alguien que viva la justicia y la santidad que yo fallo en vivir necesito un sustituto necesito a Jesús y este es el arrepentimiento y la fe cuando hablamos de arrepentimiento hablamos de fe hay una distinción entre estos dos términos entre estas dos categorías pero no pueden ser separadas el que se arrepiente se arrepiente en fe y el que tiene fe cree en arrepentimiento porque el arrepentimiento es voltearnos hacia un lugar pero nos volteamos o cambiamos la mente hacia un lugar y confiamos en ese lugar descansamos en ese lugar ponemos todo nuestro peso en ese lugar esa es la fe la fe confianza creer la comunicación del evangelio de la cruz de Cristo nos hace arrepentirnos del yo de nuestra maldad corrupción vergüenza muerte condenación e infierno y decimos es verdad Dios ese es el balance de mi vida gracias por la muerte que vence a mi muerte gracias por la condena que vence a mi condena gracias gracias por aquel que se pone en mi lugar para salvarme y esto hermanos es santidad cruciforme es comunicada por la cruz y nos comunica de nuestra unión regeneradora en Cristo Jesús nos volteamos a el los frutos de arrepentimiento y de fe siguen que es obediencia a los mandatos de Dios que es amor pero tengamos cuidado aunque muchos han hablado del arrepentimiento en un plano amplio en términos simplemente de un cambio de conducta hemos traído por la gracia de Dios esta corrección donde decimos que es importante que le prestemos atención a esto el arrepentimiento y o o junto con la fe no es una obra de la ley no es el dejar de pecar el dejar de pecar es fruto de arrepentimiento se fijan frutos del espíritu el arrepentimiento y la fe es aquel instrumento aquella gracia que Dios nos da para voltearnos de nuestro pecado de nuestro yo pecaminoso y enraizado en maldad a la vida en confianza a Cristo Jesús a mi favor esto es una unión regeneradora somos limpios por la regeneración interesante que estos dos temas van unidos la limpieza de la regeneración no es porque tú te has limpiado no es porque tú has abandonado el pecado no es porque tú te has rendido a Cristo cien por ciento aquí no hay nadie que se haya rendido a Cristo cien por ciento y solo tienes que mirar a tus pensamientos en las últimas horas para darte cuenta de esto de que necesitas a alguien que se haya rendido a Dios cien por ciento por ti y ese es Cristo nosotros nos arrepentimos de nuestra falta de rendición confesándola para Dios hacernos rendir que nos hace ver nuestra falta de rendición nosotros queremos vivir por gloria pero la gloria que proclamamos o que profesamos es una gloria que simplemente es una gloria carnal disfrazada de cristianismo nuestras teologías de gloria no es más que el brazo de la carne tratando de abrirse un paso no es muerte y resurrección en Cristo Jesús no es mortificación del pecado y de la carne y vivificación del nuevo hombre en Cristo Jesús no lo es porque de alguna manera estamos afirmando que es por el poder de mi arrepentimiento que es el que yo estoy abandonando el pecado que de alguna manera esto es lo que me pone en la gracia de Dios de alguna manera es lo que contribuye al favor de Dios en mi vida si nosotros pudiéramos entender que el arrepentimiento y la fe no son obras de la ley es una mano a través de la cual venimos sin nada a Dios confesando que no nos hemos rendido a Él y por eso necesitamos a Cristo que se rindió que significa rendirse a Dios 100% creo yo que significaría amarle 100% no creen creo yo que significaría vivir una vida inocente piadosa justa perfecta 100% es el no fallar es el amar es primera de Corintios 13 es el no tener nada mío es el buscar lo del otro es el entregarme a la humanidad es el rendirme a Dios y en todas las cosas decirle a Él que sí es el no contar ya mi vida es el no tener más objeción más resistencia hermanos usted hasta para orar tiene problemas para venir a la iglesia para tratar con los hermanos usted no se ha rendido a Dios 100% pero hay uno que se ha rendido a vuestro favor y Dios para traer rendición a nuestras vidas de obediencia nos hace confesar nuestra falta de rendición nos hace finalmente ser sinceros nos hace desabusarnos de nuestras nociones propias de gloria me hace decir yo no me he rendido padre pero Cristo si se rindió y yo me vuelvo a Él te necesito por tu perdón y tu misericordia y tu gracia Señor aquí voy yo hay cuanta rendición no trae esto a nuestras vidas ciertamente el cristiano vive en una vida diaria de rendirse a Dios cada día por sus misericordias que son nuevas cada mañana por el poder de nuestra regeneración por el poder de la limpieza regeneradora a través del cual Dios está constantemente a través del contrario hundiendo al viejo hombre en su tumba hundiendo toda la ardancia del yo para que vengamos cada día más a confesar mi yo en el yo de Cristo eso es el arrepentimiento nos arrepentimos de mi yo de mis pecados mis maldades mis corrupciones mi falta de arrepentimiento mis hipocracias mi falta de amor mis traiciones mis envidias mis inseguridades mis temores mi falta de fe cuántas cosas más nos caracterizan hay personas sinceras hoy aquí discúlpame si hoy llegaste pensando que te íbamos a apoyar en tu noción gloriosa del yo pero aquí si Dios nos fuera a juzgar en nuestro yo lo que encontraríamos es el sufrir y el oprobio de la ira de Dios y del infierno pero hay uno que lo sufrió a nuestro favor y nos arrepentimos a Él mortificamos el pecado y la carne porque venimos a una aprehensión verdadera a un entendimiento verdadero de lo que es el pecado es muerte es muerte no es simplemente verdad una figurita no es simplemente un figmento de nuestra imaginación no es simplemente una labor de labios sino el poder regenerador la unión regeneradora de Dios en nuestra vida es que Dios trae la convicción de la muerte del yo en Cristo Jesús el oprobio del yo en la cruz de Cristo ahora venimos a confesar ciertamente lo que confesaba Pablo yo sé Romanos capítulo 7 que en mi carne no mora el bien y el bien que quiero hacer no hago sino el mal que no quiero hacer eso solamente lo puede decir un cristiano porque el no cristiano hace todos los días el mal que quiere hacer y no dice que no quiere hacer el mal eso solamente lo puede confesar aquel que ha venido a la revelación de la cruz porque es precisamente aquel que crece en gracia crece con esta aparente paradoja que al ver cada día más su necesidad porque el viejo hombre es muy tangible en nuestros miembros lo podemos confesar de una manera profunda radical palpable diaria personas han dicho pastor yo hay días en que no peco así pensaban algunos de ustedes ¿cuántos días podré pasar sin pecar? cuando nosotros decimos eso las personas oyen que estamos dando permiso para pecar escúcheme amigo yo no tengo que darle permiso a usted para pecar porque usted estaba pecando mucho sin mi permiso en esta mañana usted peca sin pedir permiso la gracia de Dios no es para darte permiso para pecar sino para redimirte de tus pecados para rescatarte para librarte para asegurarte para limpiarte para verte redimido es para arrepentirte en Cristo Jesús es para traerte vida en Él es para desabusarte de tu yo y para que allí muera ciertamente Cristo murió por nosotros pero Cristo también ha muerto primero que nosotros porque en Cristo Jesús venimos nosotros a morir ya no vivo yo mas vive Cristo en mi con Cristo estoy juntamente crucificado estoy muerto para el mundo que es esto que Pablo no pecaba no hermanos sino que Pablo por el poder regenerador de la gracia de Dios en su vida podía venir a confesar su yo cada día en su experiencia diaria Dios mortificaba su pecado como lo quiera hacer contigo quiere poner tu pecado y tu yo en la tumba arrepintiéndote a Cristo para que por el poder de la fe en el y el regalo de la vida de Dios en Cristo vengan a frutos de amor frutos libres de agradecimiento de adoración de servicio de entrega de rendición de santidad por el poder de su gracia que es la que nos enseña a vivir justa sobria y piadosamente en este mundo pero es la gracia de Dios la que lo hace es una unión regeneradora que constantemente está mortificando el pecado al viejo hombre poniéndole donde tiene que estar en la en la tumba y constantemente nos está vivificando en Cristo por eso es que escuchamos a Pablo y decíamos decir como vamos a perseverar en el pecado si ya hemos sido bautizados en su muerte Romanos capítulo 6 estas dinámicas de que hemos sido bautizados en su muerte si nosotros hemos sido unidos con su muerte también seremos unidos en su resurrección en otras palabras cuando nosotros decimos que esta unión regeneradora tiene una acción presente no estamos diciendo es que nacemos de nuevo todos los días eso sería un gran disparate no nos interpreten el decir eso hemos nacido de nuevo un día y Dios nos puso en Cristo y nos hizo resucitar en Él pero esa esa regeneración tiene acciones y dinámicas que continuas presentes y santificadoras porque nosotros entonces ahora cada día más crecemos en nuestra unión en Él considerándonos muertos al pecado pero para considerarnos muertos al pecado tengo que verlo tengo que ver la enfermedad Dios tiene que hacer la herida cuando se levanta en mi pensamiento un pensamiento malvado yo me tengo que arrepentir y el Espíritu Santo lo quiere traer más y más y tengo que decir a mi ser hablé de mí este pensamiento malvado de donde salió salió de mi yo de mi yo de mi maldad de mi corrupción pero gracias sea andada a Jesucristo que murió y sufrió ese oprobio y esa maldad a mi favor gracias Señor me arrepentí ¿se fijan? pero no todavía no has hecho nada no, no, no no tengo que hacer nada tengo que arrepentirme y los frutos y los frutos de arrepentimiento seguirán hacéos frutos dignos de arrepentimiento si decís que están en Cristo ciertamente caminad como dignos de Él ciertamente pero no confundamos las categorías ciertamente nos arrepentimos en fe a Cristo Jesús y esto nos santifica vamos a seguir viendo por qué pero estas declaraciones de nuestra unión a la muerte de Cristo es el poder de nuestra unión con Él hermanos porque van las dos caras nuestra unión a su muerte y nuestra unión a su vida en Hebreos capítulo 12 versículo 2 después de decir puesto los ojos en el que murió que sufrió la cruz y el oprobio inmediatamente que dice después y que y ascendió y se levantó y se sentó a la diestra del trono de Dios por ti somos renovados en esa visión en esa aprehensión de esta unión que nos mata en el yo y nos vivifica en su vida perfecta y santa e inocente y victoriosa como nuestro Rey y por eso es que nosotros podemos exclamar cosas como las que dice por ejemplo allí Efesios en Efesios capítulo 2 en Efesios capítulo 2 se nos dice nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados las personas cuando oyen esta doctrina esta enseñanza bíblica de que estás muerto en delitos y pecado al no entender lo que esto quieren decir las rechazan de esta manera cuando nosotros decimos que el hombre está muerto en delitos y pecados no quiere decir que el hombre que el hombre sea un que esté en la morgue que no pueda hacer nada no, no, no el hombre muerto en delitos y pecado hace muchas cosas hace muchas cosas vive camina come anda tiene una religión particular hace esto hace aquello tiene proyectos pero está muerto en delitos y pecados que quiere decir está separado de Dios y la ira de Dios está sobre él está viviendo en su yo un yo que está que muerto que quiere decir que está muerto que no puede pararse delante de Dios en su yo y decir aceptame dame el favor eterno porque mira mi persona lo que yo he hecho lo que hago bendíceme porque mira lo que yo te traigo de mi haber se fijan y esto hermanos describe a la mayoría de las personas es la falsa ilusión de que delante de Dios somos buenos la Biblia constantemente nos desabusa de esa noción y nos dice delante de Dios hermanos no hay bueno no hay justo ni aún uno no hay quien entienda que necesitamos nacer de nuevo y nacemos de nuevo por el poder de esta palabra de la cruz que nos enseña la verdad verdad que el mundo no apetece como decía Martín Lutero en su himno Castillo y Rocafuerte verdad que el hombre natural no percibe y no recibe porque le es que locura lo que dice la palabra para el hombre natural esta predicación es locura Dios quiera que no haya nadie bajo el sonido de mi voz hoy que la reciba hoy como locura o que la reciba como una bendita locura porque Dios para hacerte cuerdo primero te hace loco te hace recibir la locura de la cruz agradó a Dios salvar al mundo por la locura de la cruz literalmente de la Biblia porque el hombre natural no percibe esta locura porque el hombre natural está intoxicado en su propia gloria en su propio yo en su propia estima en su propia justicia en su propia santidad en su propia acciones en su propio obrar en su propia bondades en su propio pensamiento en su propio camino no han nacido de nuevo soy el que nace de nuevo nace a través del mensaje de la cruz donde vemos estas dos cosas nos hemos muerto espiritualmente hablando delante de la santidad de Dios pero versículo 4 pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó Efesios capítulo 2 chequenlo en sus casas abran sus Biblias por favor escudriñen la palabra de Dios no me crean a mí créanme a mí mientras yo esté hablando con el mensaje de las escrituras escudriñen las escrituras pueblo por eso es que podemos tener un servicio de estudio bíblico donde las personas comienzan a hablar y hablar y hablar no se portan muy bien contigo pastor Oscar pero está bien vamos a porque esto revela que no somos un culto una sexta en un culto y una sexta no habla nadie y si hablas algo contrario o te atreves a decir algo contrario a lo que se dice quedas automáticamente descalificado pero lo que debemos decir todos los pastores es abre tu Biblia vengamos a razonar dime tus preguntas estamos abiertos para interactuar contigo tómate tu tiempo yo no soy tu dueño soy tu consiervo en Cristo Jesús soy un redimido por la sangre de Cristo con el don y el llamado de Dios a enseñar a pastorear y a predicar su palabra ciertamente esto tiene un lugar pero el poder del púlpito está en el poder de la predicación fiel a las sagradas escrituras hermanos por lo tanto escudriña y mira hermanos pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros subrayen eso aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo se fijan juntamente con es unión con Cristo a veces utilizamos vocablos para explicar la enseñanza bíblica eso no está en la Biblia hermanos por favor crezcamos la palabra trinidad no está en la Biblia pero su concepto y sus enseñanzas si lo están y el vocablo trinidad es un vocablo explicativo de una verdad bíblica la palabra unión con Cristo no está en la Biblia pero juntamente con y en Cristo si están y no se usted pero la última vez que yo chequeé si yo estoy junto con alguien y no me puedo separar de ese alguien yo estoy unido a él juntamente con Cristo ¿qué quiere decir esto? que no es por mi yo sino por lo que Cristo hizo cuando yo estaba muerto en delitos y pecados cuando no podía hacer nada de valor delante de Dios porque de raíz estoy corrompido esta doctrina la enseña la Biblia de cara a cara le dice así lo dice de estas maneras utiliza ilustraciones poderosa nos dice cosas tales como puede el leopardo limpiar y quitar sus manchitas ¿cuánto he visto? que lindo el leopardo me encantan los animales y más los felinos y esos grandes gatos son imponentes pues el profeta decía puede el leopardo limpiar sus manchas quitárselas así pueden ustedes borrar vuestras maldades puede el etíope limpiar cambiar de color Michael Jackson trató no hay nada de que avergonzarse del color de tu piel nada gloria a Dios por eso gloria a Dios por eso pero Dios está utilizando la ilustración de que así como la pigmentación de nuestra piel no es algo que podemos cambiar dice así puedes entonces ustedes ser limpios de vuestros pecados porque vuestras mejores obras dicen Jehová son como trapos de inmundicia delante de mí ¿qué quiere decir trapos de inmundicia? ¿sabes cuál es el vocablo en el original? la referencia es a trapos de menstruación aquello que es rechazado aquello que el cuerpo rechaza y bota lo que yo tenía por ganancia decía Pablo el saulo de Tarso que conforme a su yo a su sobra debajo de la ley creía que lo había alcanzado todo le dice ahora lo tengo por excremento así mismo déjaselo la palabra de Dios para no hablarte con rodeos porque Dios para consolarte te ofende a todos me están ofendiendo si pero lo que Dios quiere es consolarte si no te ofendes no puedes salir de la falsa ilusión de tu yo no puedes ver tu enfermedad como tuvo que ofender a Saulo de Tarso no solamente lo tiró del caballo sino que hizo con Saulo de Tarso aquel que pensaba que lo veía todo muy claro lo veía todo muy claro aquel que tenía toda autoridad y todo poder y cartas verdad y lo dejó como ciego ciego hermano es muy interesante a mi señor me llama la atención se lo he dicho se lo vuelvo a repetir que estas tres condiciones físicas que Cristo sanó y los apóstoles son condiciones que nos apuntan a una sanidad más grande y a las señales del reino eterno porque Cristo andó sanando a los ciegos porque el pecado es una ceguera espiritual porque Cristo andó sanando la lepra porque el pecado es una pudrición espiritual porque Cristo andó sanando a los cojos los paralíticos porque el pecado es una parálisis espiritual pero para sanar tu ceguera tienes que confesarla y si soy ciego estoy ciego dame luz estoy muerto en mi supuesta sabiduría y así le vino a Pablo a Saulo de Tarso el llamado celestial y la visitación divina quien eres yo soy Jesús a quien tu persigues y alguien va a venir y va a orar por ti y recuperarás la vista y serás bautizado Pedro un día tú te levantabas y te ceñías pero más adelante serás llevado aquí allá me fijan hermanos la rendición de la cruz una rendición que el Espíritu trae a nuestras vidas por el poder regenerador del mensaje de la cruz y allí Pablo le cayeron como que como grandes escamas de sus ojos recibiendo el evangelio glorioso de nuestro Salvador y allí vio y allí vio y allí se levantó y sabemos la historia de Dios con este hombre pues nosotros hermanos que estábamos muertos dicen en versículo 6 y juntamente con él en unión con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús donde estamos nosotros ahora sentados en Tamiami en el 860 Southwest 76 Zip Code 33144 si estamos ahí físicamente pero unidos a Cristo estamos redimidos comprados salvos y seguros en la habitación celestial y eso lo dice versículo 3 de Efesios 1 mira lo que dice Efesios 1 versículo 3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús hermanos esta unión regeneradora de muerte y resurrección que nos trae este asalto de la cruz que es buena para nuestra vida a través del contrario para mortificar al hombre antiguo y vivificar al nuevo es una unión orgánica también veníamos diciendo estamos unidos al cuerpo de Cristo a su carne y a sus huesos lo dice también ahí en Efesios capítulo 5 donde nos dicen en el versículo 30 porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos wow es una unión orgánica estamos unidos a Cristo como su cuerpo y nos relacionamos a Él como Él nuestra cabeza es una unión orgánica inseparable indestructible inquebrantable porque somos hueso de sus huesos y carne de su carne y Él es nuestra cabeza es una unión espiritual porque el Espíritu Santo nos ha sido dado y el Espíritu Santo lo que hace es que constantemente nos consuela Él es el consolador en Cristo Jesús nos testifica a Cristo Jesús es lo que dice allá en el libro de Juan cuando dice yo no voy a dejar huérfanos os voy a enviar al consolador Él tomará de mí lo mío y lo hará saber el Espíritu no habla de lo suyo porque lo lo del Espíritu Santo es lo de Cristo el Espíritu testifica de Cristo habla de Cristo por eso es que muchas veces no lo hemos mencionado lo hemos mencionado en otros pasajes pero cuando estamos hablando de esta manera pactual de la obra de Cristo Jesús a favor de un pueblo dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús bueno lo dice aquí verdad en Efesios capítulo 1 míralo ahí versículo 3 de Efesios 1 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo se lo pidió el Espíritu al autor no el autor es el que está hablando el Espíritu es el que está hablando el Espíritu es el que está inspirando esta palabra el Espíritu es el que está dando estas oraciones y el Espíritu está contento en hablar del Padre revelándolo en Cristo Jesús y el Padre satisfecho con que el Hijo le revele por el poder regeneracional e iluminador del Espíritu Santo ¿cuál es el poder del Espíritu? ilumina las glorias de Dios en Cristo Jesús vayamos con esto terminamos nos paramos ahí yo quería terminar pero voy a tener que eliminar ese lenguaje ahí me dice amén amén me dice me dice Lady de mi frasiología porque yo quería terminar hoy esta parte pero hermanos mira lo que dice que hace el Espíritu como es que podemos ver a Cristo mirar a Jesús percibir estas cosas que son gloriosas allí vamos hermanos a segunda de Corintios en segunda de Corintios capítulo 4 escuchamos lo siguiente versículo 6 porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz que a los ciegos le llegara la luz es el que resplandeció en nuestros corazones ¿se fijan? para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo en el rostro de Jesús el Espíritu es el que da esta iluminación el Espíritu ilumina revela quita el velo libera enseñando mostrando iluminando trayendo visión de fe haciéndonos mirar a Dios en Cristo Jesús porque la única manera verdaderamente de ver de entender de apercibir de recibir y de disfrutar y glorificar a Dios es en las glorias de Dios en la faz de Jesucristo Él es el que revela al Padre como nos dice el escritor de Juan Él es la revelación del Padre y el Espíritu Santo es el revelador detrás de las cortinas Él es el que está quitando el velo como lo dice aquí en 2 Corintios 3 versículos 17 y 18 y estos son los últimos pasajes hoy porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad 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 donde está el Espíritu de Dios allí si hay libertad porque hay libertad hermanos porque hay una mirada de fe me vieron me vienen ahora coritos una mirada de fe una mirada de fe es la que puede salvar al pecador y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará porque una mirada de fe es la que te puede salvar el Espíritu trae esta mirada de fe esta iluminación para nosotros ahora versículo 18 dice mirando nosotros todos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor la gloria de Cristo su persona su obra nuestro favor somos transformados como somos transformados mirando contemplando poniendo nuestros ojos en las glorias completas finales terminadas eficientes suficientes gloriosas de Dios en Cristo Jesús para tu vida somos transformados en la misma imagen como por el Espíritu del Señor somos transformados se fijan es una unión que queremos decir y vamos a decir más después transformadora afectiva que gana nuestros corazones oramos Padre gracias bendita unión a benditas palabras de juntos con Cristo Jesús juntamente con el en Cristo Jesús gracias gracias oh Dios por enviar tu Espíritu a aplicar esta redención comprada obtenida por la obra suficiente y efectiva de tu Hijo a favor de un pueblo gracias Señor gracias Padre por tu Hijo siendo fiel en rendición para efectuar esta obra a nuestro favor gracias Padre por tu amor desde antes de la fundación del mundo para amarnos así y pre-conocernos y pre-destinarnos a estar parados delante de ti en santidad y en amor a través de nuestra unión con nuestro Salvador te alabamos oh Dios haznos salir ahora en tu paz en tu descanso y que esta gloria que ahora llena nuestros corazones se traslade a nuestros labios a nuestras manos a nuestros pies a amar a servir a perdonar a tener compasión a vivir como Cristo vivió y el pueblo de Dios dice amén y amén que Dios le guarde el malo a el malo Gracias.